para empezar la clase y me avisan cuando puedan verla no sé por qué me está fallando esto me avisan cuando puedan verla ya se ve ya se ve perfecto ok, entonces pues bueno lo de hoy es propiedades de los triángulos vamos a ver hoy diferentes teoremas que se aplican ayer vimos lo que es la teoría tal cual qué son los triángulos, qué tipo de triángulos hay qué son los ángulos qué son los lados, qué son los vértices cómo se cómo se nombran la notación que se usa para los vértices mayúsculas para los ángulos letras griegas y para los lados letras minúsculas recuerdan vimos que hay diferentes tipos de ángulos y a su vez pues diferentes tipos de triángulos cuál es el triángulo que más vamos a manejar en esta materia alguien que me diga el nombre de ese triángulo el recto triángulo recto o triángulo rectángulo muy bien perfecto hoy toca ver teoremas que se aplican para los ejercicios y quiero decir con esto que pongan traten de de hecho la diapositiva se la voy a subir al final de la clase ok pero traten de poner atención porque en los ejercicios que vamos a resolver hoy van a ver cómo los teoremas si no lo tienen pendiente no van a saber cómo iniciar un ejercicio cómo poder iniciar para para resolver un ejercicio ok pues esos teoremas son importantes porque los problemas que les voy a poner yo no les voy a decir usen teorema 1 usen teorema 2 usen teorema 5 les voy a poner el contexto y si ustedes no tienen en cuenta los teoremas que vamos a ver no van a buscar por dónde empezar ok no van a encontrar no van a encontrar por dónde empezar ok teorema número 1 ok bueno teorema número 1 en todo triángulo rectángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 ¿cuáles son los ángulos internos? pues estos de acá ok yo no sé cuánto midan pero sé que al sumarlos van la sumatoria de los tres ángulos va a ser 180 queda claro ese es el primer teorema la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 queda ejemplo nos dice si el ángulo si el triángulo este es el triángulo ABC ok si el triángulo ABC sus ángulos tienen las siguientes medidas ángulo alfa bueno aquí debe ser alfa y beta ángulo alfa 60 y ángulo beta 90 ¿cuánto mide el ángulo C? la respuesta es 30 ¿pero cómo llego a este 30? ¿quién me puede decir? completando lo que falta para que llegue a 180 a ver ¿cómo lo harías? ¿con matemáticas? ¿qué hiciste? sumaría A y B y luego lo que faltara lo pondría el resultado para llegar a 180 ¿no? o más bien a 180 le quito la sumatoria de 90 más 60 dicho de otra manera ok 90 más 60 150 a 180 le quito 150 me queda 30 ¿ok? ¿qué edad? ¿cómo se aplica este teorema? ¿sí, Samantha? ¿sí, Segovia? ¿Dana? ¿Leslie? ojo porque parece muy sencillo pero al momento de resolver ese ejercicio se mezclan todos los teoremas que vamos a ver y si no los tienen presentes no van a poder iniciar el ejercicio ok teorema número 2 en todo triángulo a los lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa no aún no esta teorema 2 a todo triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa se oponen o sea de lado el ángulo opuesto de este lado el ángulo opuesto y si estamos hablando de este lado pues el ángulo opuesto ok sin embargo dice en todo triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa que quiere decir que si este este ángulo vale lo mismo que este por consiguiente este ángulo que es opuesto a este tiene que valer lo mismo que este ok porque son iguales los lados por lo tanto sus ángulos opuestos tienen que ser iguales el ejemplo si este lado mide 30 y este mide 30 y tome en cuenta que de este lado su ángulo opuesto vale 85 cuánto vale este ángulo este ángulo pues 85 ok claro si este vale si este vale 30 y su ángulo opuesto vale 85 este que también vale 30 por lógica este ángulo también vale 85 eso es lo que me dice el teorema ok ¿alguna duda con esto? no a ver cuánto vale ah bueno aquí es otro ejemplo este lado vale 8 y su opuesto ángulo opuesto vale 65 si este lado vale 8 también su ángulo opuesto también vale 65 ok ¿quiere aclararse el teorema? si si perfecto teorema número 3 la suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es 360 ok la suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es 360 ¿cuáles son los ángulos externos? son estos de acá es como que yo dibuje y prolongue esto prolongo esto y prolongo esto de acá este ángulo que se forma la sumatoria de los 3 me tiene que dar 360 yo no sé cuánto miden por eso le ponen XYZ pero X más Y más Z tiene que ser igual a 360 ok ya luego lo que vale cada uno es otra cosa pero los 3 la sumatoria de los 3 es 360 queda para eso tenemos que repasar unos conceptos de ángulos también ángulos suplementarios y complementarios ¿cuáles son los suplementarios? son aquellos que al sumarse suman 180 recuerden recuerden que cuando vimos vectores en física vimos esta línea verde representaría el eje X ok y la línea gris representaría el vector yo les decía si esta línea gris está aquí pegado vale 0 cuando se va moviendo 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 pues el valor del ángulo va incrementando en el caso de este vector o esta línea si quieren verlo así estamos hablando de física estaríamos hablando de vectores este ángulo tiene un valor y este tiene otro valor son ángulos suplementarios porque la suma de este más este me da 180 por ejemplo por la apertura que tiene no puede ser 90 porque para que sea 90 tendría que estar así la línea gris como está más abierto todavía más o menos mide ejemplo 120 por lo tanto este tendría que medir 60 120 alfa más 60 que vale beta me da 180 ¿se entiende el ángulo suplementario? Sí, profe Sí, maestro el ángulo es el ángulo es el ángulo Gracias. 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 Cuando estamos hablando de ángulos complementarios, hablamos de que la sumatoria de dos ángulos, cuáles quieren que estén sean, sea alfa o beta, cualquiera que estos sean los valores, me tienen que sumar 90. Por ejemplo, el valor de alfa vale 30, por lo tanto, beta tendría que valer 60. 30 alfa más 60 de beta me da 90. Esos son los ángulos complementarios. Importante, porque puede ser que yo les dé el valor de este ángulo, como en física, y ustedes me tengan que encontrar este valor del ángulo y partiendo de ello me resuelvan el ejercicio. ¿Ok? ¿Queda? Sí, maestro. Ah, bueno, aquí determina el valor del ángulo, de los ángulos faltantes. Del ángulo faltante. ¿Cuál es el ángulo que falta? Ah, no falta ningún ángulo. ¿Cuánto debe sumar esto? 360, ¿no? 360. ¿Suma 360 los ángulos externos? No. No, ¿no suma? Sí, sí suman. 150 más 130 me da 280, más 80, 360. ¿Ok? Y 50 más 100, 150, más 30, 180. Entonces, cumple tanto los ángulos externos como los ángulos internos. ¿Ok? Nos dice aquí, lo mismo, determina el valor del ángulo, de los ángulos faltantes. Bueno, 87, este, bueno, este vale 93, 140, 127. ¿Suman 360? ¿Suman 360? Sí, maestro. Perfecto. Torema 4. Cada ángulo externo de cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir adyacente? ¿Samantha? ¿Qué quiere decir adyacente, Thomas? El que está al lado. Está junto, pegado, próximo. ¿Ok? Ok, o unido. En el que dice adyacente. Nos dice, cada ángulo externo, aquí nos da el ejemplo de la X. Cada ángulo externo del triángulo, ejemplo de la X, es igual a la suma de los ángulos internos. Estos son los ángulos internos. Pero me dice la condición no adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que no tome en cuenta este de acá. ¿Ok? Tiene que ser los no adyacentes, o sea, A y B. La suma de ambos ángulos es el mismo que el que está afuera. ¿Ok? Si este vale 20 y este vale 40, este tendría que valer 60. Que es imposible porque esta de ley vale más de 90 grados. Pero bueno, si este vale 50 y este vale 50, Ese tiene que valer 100. Si este vale 60 y este 50, tiene que valer 110. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Segovia. No, este no lo entendí muy bien. Cada ángulo externo. Este es un ángulo externo. ¿Ok? De cualquier triángulo. De cualquier triángulo. Ojo. Es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. O sea, si yo estoy hablando de este ángulo, no puedo tomar en cuenta el ángulo que está acá. Si yo estoy hablando de este ángulo externo que estaría acá afuera, no puedo usar este. O sea, si yo estoy hablando de este ángulo que se forma aquí, no puedo hablar de este ángulo. ¿Ok? Tienen que ser los que no están pegados al ángulo que a mí me interesa. A mí me interesa este ángulo externo X. Como no puedo tomar en cuenta este ángulo porque dice no adyacente, toma en cuenta los otros ángulos A y B. ¿Ok? Entonces, la suma de A y B me va a dar X. Digamos que este es ángulo C. Este acá. Y el interno es ángulo C. A mí me interesa el ángulo externo de aquí. ¿Qué sumaría? A, B, A, C o B, C. Sería A más C para que el resultado. Efectivamente. Si a mí me interesa el ángulo externo de acá, ¿qué tengo que sumar? El B y el C. Perfecto. ¿Ok? ¿Queda? Sí, sí, B. Ok. Ejemplo. Yo tengo este ángulo externo. Imagínense que el 130 no está. Chispas. Yo necesito encontrar el 130. Pero tengo los tres ángulos internos. Este vale 40, 90 y 50. Me dice el teorema. Es la sumatoria de los ángulos internos no adyacentes. El 50 no lo puedo usar porque es adyacente al ángulo que me interesa. Entonces, uso 40 y 90. 90 más 40, 130. ¿Qué da? Wilber. Ok. Ojo. En los siguientes ejercicios vamos a aplicar todos los teoremas. A veces se aplican más de dos. Más de uno. Se aplican dos o a veces se aplican tres. Y al final vemos con ecuaciones. Estos teoremas son los que se ven en secundaria. Ahorita lo vamos a mezclar con ecuaciones que se vio el semestre pasado. Si no saben o tienen problemas con ecuaciones, están a tiempo de revisarlo en YouTube o tomar clases afuera. No puedo explicar ecuaciones otra vez. No puedo explicar puntos notables ni despejes de ecuaciones. Eso yo ya no lo veo. Eso yo doy por entendido que ya lo saben. Entonces, pueden revisarlo. Tienen que hacer la libertad de revisarlo fuera de clases de meta. Actividad de participación por punto extra. Ustedes son segundo h. Nos pregunta. ¿Determina el valor de todos los ángulos faltantes externos e internos de cada uno de los siguientes triángulos? ¿Cómo me lo van a responder? Primero me responden x, luego a, luego b y luego c. Por dos puntos. Quien me dé las respuestas correctas. Todas. Recuerden que hay robo de puntos. Digamos que Wilmer me responde de las cuatro, de las cuatro interrogantes, me responde tres. Y en la cuarta falla. Y viene Segovia. Y me da la cuarta. A ella le doy los puntos. Saben que así lo manejo. Hay robo de puntos. Tienen que ser vivos todos. Adelante. Ya saben que cuando tengan, quieran participar, me dicen maestro, yo quiero. Y les cero la palabra. Y les cero la palabra. Y les cero la palabra. Estoy aquí. Me avisan por dos puntos, ya saben. A ver Segovia. El ángulo x vale 105. A ver. No, no puede valer 105. Yo muestro. Yo muestro. No. A ver, Misa. Vale 33. Ahora vas con el ángulo A. El ángulo A. Mide 147. Ok. El ángulo B. Espera. Mide 147. Y el ángulo C. Espera. Mide 166. Perfecto. Muy bien. Misa. Aún no tengo la lista. Este. Cuando vean que les estoy pasando la lista. Bueno, la primera clase que vean que les pase lista. Me recuerdan que tienen punto set. No me lo estoy apuntando, pero por si acaso. No olviden recordármelo. Vale. Muy bien, Misa. ¿Cómo llegaste? Explícame. ¿Cómo llegaste a tus resultados? Que son correctos. Es que como apliqué el primer, ¿cómo se llama? Teorema. Que la suma de los ángulos interiores siempre mide 180 grados. Entonces lo que hice fue sumar 114 más 33. Que me dio 147. Entonces lo resté con 180 y me dio 133. Perfecto. Entonces ya tengo el ángulo X. Ahora dijo que para calcular los ángulos exteriores, es la suma de los dos ángulos que no son adyacentes, algo así. Algo así dijo. Entonces sumé, para sacar el lado A, sumé el ángulo C con el ángulo B, que me dio 147. Para sacar el ángulo B, tuve que sumar el ángulo X que ya saqué con el ángulo C. Y me dio 147. ¿Cuánto valía X me dijiste? 33. Ok. Entonces sumaste, ¿qué? En 114 más 33. Ajá. Me dio 147. Perfecto. ¿Y aquí? Para sacar el ángulo C, tuve que sumar el ángulo X y el ángulo B. ¿Cuánto dijiste que valía X? 33. Y el Y, 33. Me dio 66. Perfecto, Misael. Dos puntos. Bien ganados. Excelente. Felicidades. Así es como se hace, muchachos. Así es como se hace. Escúchame. Así se hace. Un trucazo también, ¿eh? Y ahí va. Qué interesante esto. Les dice, por ejemplo, Misael me comenta, ¿no? Que la suma, y el torema lo dice. Si yo, a mí me interesa este ángulo, lo que hago es sumar, ¿no? Los ángulos que no son adyacentes. En este caso sabíamos que era, bueno, vamos a usar el A. Más fácil, porque es un visual. El valor de este ángulo externo es la suma de los no adyacentes. O sea, este no cuenta. Me interesan estos, ¿no? ¿Queda claro eso? 114 más 33 me da 147. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Y ese es el valor de este ángulo. Ahora, en el caso de Misael, como primero encontró este valor, ¿cuánto dijo que vale aquí? 33. Olvídense de esta línea que lo corta. Toda esta línea, ¿cuánto vale su ángulo? Solamente esta línea. Es una línea recta. ¿Cuánto vale su ángulo? 147. No, 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 no. Olvídate de esto, de esta línea. La línea en sí. ¿Cuánto vale el ángulo de esta? 180. 180. Entonces, quiere decir que todo esto vale 180. Aquí está partido a la mitad. Si esto vale 180 y esto vale 33, a 180 le resto 33 y me da 147. No tengo que sumar esto. Esta es otra manera. Mira, ¿qué propiedad apliqué acá? Ángulos suplementarios. Es una línea recta. ¿Ok? Yo sé que la línea recta tiene 180. Es esa, está partida a la mitad. Esto vale 180. Como aquí vale 33, está partida a la mitad, 33. Para 180, 147. Es otra manera de sacarlo. Ya no lo saqué con el torema número 2 o 3, sino que lo saqué con el, este, en la propiedad de ángulos suplementarios. Entonces, aquí tienen que pensarle. Ya no es la matemática de multiplico x por x y me da x cuadrada. Aquí ustedes tienen que pensarlo. Y de nuevo, los ejercicios tienen contexto. Si ustedes no tienen pendiente los toremas o las propiedades, no van a saber por dónde empezar. Hay que empezar a pensarlo en los ejercicios. Vamos con el número 2. Misael, tú que eres nuevo conmigo en esta modalidad, danos chance a los demás de que participen. Si pasar un tiempo, nadie participa y tú me das la respuesta correcta, vale doble para ti. O sea, valdría 4 puntos. ¿Ok? Para los demás vale 1 punto. Ay, Misael, el primero valió 2 puntos. Ay, 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 porque ahí voy. Porque fue el primer ejercicio que resolvimos en el semestre. O sea, tiene que tener un valor especial el haberse aventado el primero. Este vale 1 punto. Para el que gusta. Misma instrucción, todos los ángulos. Además, ya vieron cómo se resuelve. Entonces, no puede valerlo. Entonces, si Misael es el único que lo responde, sumaría así 4 puntos. Y el hada vale 6, así que imagínense. Ya tendría más de la mitad del hada, sin presentar el hada. ¿De acuerdo en participar? Les dije que estos ejes puntos extra es directo sobre su calificación final. Muchas veces lo que salva a muchos alumnos a reprobar. O sea, de no reprobar. De todas maneras, busca la respuesta, Misael. Como te digo, por si no alguien participa. Premio doble paté. A ver, a ver, a ver. ¿Quién fue el primero? El primer caído. Wilmer. ¿No es cierto? El primer caído. Con los juegos del hambre. Primero vas a resolverme X, luego Y y los ángulos. A, B y C. Ok, pues así como lo hizo él, utilizo el primer teorema. Que es que todo triángulo tiene 180 grados. X valdría 50 y Y igual valdría 50. Ok. ¿Por qué? También, porque sumándolos da 180. ¿Y qué tiene que ver? Ok, yo sé que vale 180, pero ¿por qué X vale 50 y Y vale 50? Porque si lo suman serían 100. ¡Ay, no! A ver. No, no, ¿por qué das por hecho que valen 50 y 50? ¿Estás bien? ¿Por qué? Estás bien, pero dime por qué. ¿Por qué das por hecho que así es? Porque sumándolos da más el que ya tengo, me da 180. Ok. O restándolos. Ok. ¿Cómo se me dijo? Si me dices eso, ve por qué no está bien. O sea, entiendo que tú lo visualizas, pero creo que le pescaste de casualidad, ¿no? Si tú me dices eso, tomando lo que tú me dices y tal cual, yo puedo decir entonces, bueno, porque se me da la gana, este vale 60 y este vale 40. Y también suma 180. ¿Por qué tú me dices que vale 50 y 50? Está bien lo que me respondiste, pero ¿por qué? Eso es lo que yo quiero y creo que piensen. No sabría. Ok. Te daré un punto nada más porque llegaste a eso. En verdad es que no soy malo. ¿Quién puede apoyar a Tomás con esto? Ah, bueno, aún así, Tomás. Ok, para darles un punto más fácil. Ya me dijiste por qué. A Misael le pregunté hasta el final. No sería justo que te trunca ahorita. Ok, dices que vale X 50 y Y vale 50. ¿Cuánto vale A? Sí, ahí está. A valdría 130. B. Valdría 100. Ay, sí estoy mal. ¿Sí estoy mal? Claro. Pero si se están sumando los dos ángulos que están... Yo ya la tengo mezcla. Ahí voy, Jennifer, ahí voy contigo. Sí, sí, Wilber, pero si me dices que este vale 50. 50 más 80, no, Dacia. Quiero saber el C, ¿no? A ver, ok. Yo se muestro. A ver, A, ¿cuánto te dio? Es que a lo mejor yo escuché mal. A ver, A, ¿cuánto te dio? A me dio 130, sumando el Y con el Z. Ok, basta. B, B te dije, B. B, ah, bueno, B igual me da 130. ¿Y C? Y C ya me daría 100. Ok, está bien, está bien. Perdón, Jennifer, está bien lo que dijo Thomas. Híjole. Sí. Es la jugada, ya le digo, ya no es como en química. A ti te impartía más química. Wilber, un punto. Aquí hay que pensarle más. Tranquila, Jennifer, hay varios ejercicios, vas a tener chance. Ok, ¿por qué? Ok, Thomas latinó, pero no supo explicarme por qué. Tiene razón, Thomas. La suma de los ángulos internos dan 180. Perfecto. ¿Sí? Pero, ¿cómo doy por hecho que esto vale lo mismo, como dijo él? Él supuso que ambos valen lo mismo. ¿Cómo yo sé que X y Y son iguales? ¿Por qué sus ángulos son iguales? Es un triángulo isósceles. Justamente eso, es un triángulo isósceles. ¿Y cuál es la... ¿Cómo es un triángulo isósceles? Tiene dos ángulos iguales y uno igual. ¿Ángulos? Lados. Lados iguales. ¿Y si los lados son iguales, cómo son sus ángulos? Iguales. Iguales. Entonces, por esa propiedad, pues si este es un triángulo isósceles, obviamente al ser 80, este lado es diferente de esos dos, pero esos dos son iguales. Entonces, como yo sé que esos lados son iguales, por lo tanto sus ángulos son iguales. Entonces, a 180, le quito 80, me queda 100. Si yo sé que son iguales los lados, los ángulos tienen que ser iguales, entonces lo divido entre dos, como hizo Thomas, 50 y 50. Y justamente por eso es que está correcto la respuesta. Es por propiedad. Ok, lo supuso bien, ya está bien, le doy el punto extra, pero no me pueden responder así. O sea, traten de no responder porque pues se me ocurrió. Tienen que respaldarlo. Ok. Esa es la idea, pues esa es la representación matemática de esas aplicaciones. Ya no es solamente arbitrariamente, ay sí, pues se me ocurrió. No, es por qué. Es lo que yo les digo, por qué. Dígame por qué. Muy bien, Thomas, muy bien, Jennifer. Siguiente. Aún, espérame, Misael, espérame ahora, Wilber. Traten de resolverlo, ya saben que vale doble. Para ustedes, un punto. Vale un punto, este, para los demás. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuánto vale el ángulo X? ¿Cuánto vale el ángulo X? Son una cuarenta y uno, una cuarenta y cuatro. Si nadie me responde, les doy la palabra a Misael o a Wilber, quien primero levanta la mano entre ellos. Y vale doble para ellos. Nada más, ojo. El otro segundo sí lo resolvió, ¿eh? No se vayan a quedar atrás. Métale ganas. Mientras pasan esos dos minutos, voy a cargar de una vez el PDF al carro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. A ver, Lesslie. Ok, pues sigue siendo un triángulo isósceles, solo que en diferente posición. Y al tener los lados iguales, se supone que el lado de abajo, el ángulo, mide 39. ¿Cuál? ¿X o este que está acá, que no tiene? El de abajito. ¿Este? ¿No? ¿Este señalando? Ok, mide 39. Por lo tanto, ¿este cuánto mide? 102. Perfecto. Muy bien. Claro, por el torema, la verdad no me acuerdo del número de los toremas, pero el torema que dice que si son iguales los lados, los ángulos son iguales. Pues si este mide 3.3 y este vale 39 y este mide 3.3, pues el ángulo opuesto también tiene que valer 39. Y como yo ya sé que la suma de los tres ángulos vale 180, pues a 180 le quito la sumatoria de 39 más 39. O sea, 78. ¿No? 78. Y me da 112. Perfecto. Leslie, fue Leslie Aleli, ¿verdad? Ah, sí. Ok, Leslie. ¿Ven cómo le tienen que pensar? De repente se ve muy difícil, pero pues no es tan difícil como pareciera. ¿Es Aleli o Aleli sí? Aleli. Perfecto. Ahora sí, pueden volver a participar Misael, Wilmer y Leslie, aguántame dos rondas, por favor. Calcular el valor de X otra vez. Abierto para todos. Ahora sí, vale un punto para ustedes también, Misael y Wilmer. Gracias. 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 Creo que ya está, Misa A ver, Misa No sé, es 62 62 Vamos a ver Dígame que sí ¿Por qué, Misa? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien, ¿por qué? Sí, hay Porque Lo mismo Hay dos lados iguales Y un lado Que no sigo O sea, que es ¿Ok? Ahí estamos bien Entonces, de 56 Entonces sé que dos ángulos Miren igual Entonces lo que hice fue Dividir Que diga, restar 180 Menos 56 Que me dio 124 Entonces Como sé que es Que es la suma de dos ángulos Entonces solo lo dividí Otra vez a la mitad Y me dio 62 Porque es triangulizoso, ¿no? Tú lo dijiste Exactamente Perfecto Muy bien, Misa Otro punto extra Me da mucho gusto Están participando De eso se trata Ya tienes casi la mitad De lado Nos quedan dos ejercicios Si se puede Calcular el valor de X Para este Aguántame una ronda más Leslie y Misael Aguántame dos ronas Por cierto Ya les cargué El PDF En el Classroom Lo revisan Para clases posteriores Para que sea más fácil Revisar los teoremas Hola Igual y en los ejercicios Que les marque Les puedo pedir Nómame dos teoremas Que hayas aplicado En este ejercicio Podría ser parte de Segovia ¿Escuchó? 68 68 En ángulo X Vamos a ver Cuatro Perfecto Segovia Muy bien Punto extra ¿Cómo lo hiciste? Lo mismo Porque sé que es un triángulo Entonces Si el de arriba Mide 56 El otro también Y hice la suma Mide 56 Mide 56 Y Me dio 112 A 180 De aquí 112 Me dio 68 Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Segovia Excelente mujer Mucho gusto Me da mucho gusto Segovia Fueron mis alumnas Hasta tú Misael Fuiste un alumno Último Aquí sí Participan todos Por dos puntos Otra vez Encuentra Encuentra el valor De este ángulo De este ángulo Vean que aquí Vean que aquí Ya estamos mezclando Álgebra ¿Qué ángulos me hace? Encontrar el valor De este ángulo Y de este ángulo ¿Qué pasó, Jennifer? Sería 54 ¿Cuál? ¿Esto cuál vale 54? El faltante No, no, no El ángulo interno Que estoy preguntando Estos de acá ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Y cuánto vale? Aquí me dice 6x Pero pues eso no es El valor del ángulo Está expresado Yo necesito saber El valor de este ángulo ¿Cómo lo haríamos? Aquí empieza lo bueno Desde el principio Todavía Es que llevaron Matemáticas conmigo C de ley Que tendrían que saber esto Porque lo vimos Y vimos ejercicios de esto El valor del ángulo Perdida ¿Puedo couldar No, 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 Gracias. Nada. Nada para que lo explique. Rapidito, un minuto. A ver, Jennifer. Bueno, en el ángulo de 126, o sea, si fuese completo, sería 180. Entonces, a 180 le resto 126, lo cual daría 54 grados de ese ángulo interno. Este de acá, ok. Y como es un isósceles, entonces, solamente le resté a 180 y 5 de 4, lo que dio 126, dividí 126 entre 2 y dio 63. Entonces, los otros dos deberían. No es isósceles. No puede ser isósceles porque este es 6X y este es 8X y este vale 54. O sea, no puedes dar por hecho. Ahí sí no puedes dar por hecho que sea isósceles. Ok. ¿Nadie más? Alguien que tenga una idea diferente, si no, lo explico. A ver, Segovia. Creo que se usa el teorema 2, ¿no? A ver, ¿cuál es el teorema 2? El que tiene que medir 90 grados. Entonces, creo que el ángulo que falta también es 76. No. No, no, no. No, no, no. Ok. Para no irnos más tarde, te voy a explicar rapidísimo. ¿Dónde está? 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 Ya nos vamos, ya nos vamos. Es importante acabar esto. Les voy a dejar de proyectar. Ya copiaron el ejercicio, ¿no? Ok. Les voy a proyectar. Dejar de proyectar esto. Y les voy a proyectar el... Este... Word. Ok. Aquí hay de dos. ¿Qué teorema podemos aplicar? El teorema que dice que la sumatoria de los... De los ángulos adyacentes... No adyacentes, es igual al ángulo externo, que me interesa, ¿no? ¿Sí o no? Hay un teorema que dice eso. El ángulo externo es... Un ángulo externo es igual a la sumatoria de los ángulos internos no adyacentes. Creo que es el teorema 3 o 4, algo así. Por lo tanto, si el ángulo externo vale 126, es igual a los ángulos que me estaban dando, que era 8x, 6x. Yo no sé cuánto valen, pero sé que la sumatoria de 8x más 6x, que son los ángulos internos no adyacentes, me va a dar 126. ¿Esto es una ecuación de qué tipo? De primer grado con una incógnita. Y eso ustedes ya saben resolverlo. O deberían de saber resolverlo. 8x más 6x, 8 más 6, 14x, igual a 126. Por lo tanto, x es igual a 9. Ojo, este es el valor de x, ya está despejado. ¿Cuánto vale el lado? Uno de los ángulos, 8x. ¿Qué harías falta hacer? Pues multiplicar 8. Recuerden que en matemáticas ya aquí es por paréntesis. 8. ¿Cuánto por x, que vale 9? ¿Cuánto vale esto? El otro ángulo sería 6 por 9. ¿Cuánto vale este? ¿Este por 9? 32. ¿Y 6 por 9? 54. 54. Ah, bueno. 54. ¿Ven cómo salen los ángulos? Por lo tanto, voy a dejar de compartir esto y regreso al PDF. Por lo tanto, el que vale 6x, como x vale 9, 6 por 9, 54. Esto vale este ángulo, 54. Y este ángulo que sabemos que x vale 9, 8 por 9, 72. 54 más 54 más 72 me da 180. 54 más 72 me da 126. Y así es como se resuelve. No es que hayas estado mal, Jennifer. Lo que pasa es que en un problema real, no puedes dar por hecho que es isósceles. A eso voy. Tienes que probarlo. Primeramente. ¿Ok? No es que hayas estado mal, Jennifer. De hecho, estuvo bastante bien tu razonamiento. Solamente ese detalle de que, mientras yo no trille que sea isósceles, no puedes suponerlo. ¿Vamos? Sí, maestro. Vale. Nada más para que lo tengan pendiente. No pueden suponer. Tienen que probarlo. Ok, chavos. Vamos a dejarlos acá. Gracias.